Música Está mirando este libro sobre nuevas masculinidades, este libro con el que estoy entrando es el origen de la entrevista que tengo en este momento, porque viene su editor, Gustavo Endara, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué podemos hacer los hombres? ¿Qué debemos hacer los hombres? Para detener todos estos círculos, no solo de violencia, sino de injusticia. Y es un libro que lo hemos curado entre varias personas. ¿Sería bueno sí mencionar un poco? Desde luego, desde luego. Con gusto quiero mencionar, por ejemplo, el trabajo de mis colegas Jana Valladares y Leo García, que también son especialistas en la temática de género y de masculinidades. Junto con ella y él realizamos varios talleres. Este libro es de concientización y sensibilización sobre la temática de cómo los hombres podemos aportar a que toda esta situación de violencia, de injusticia contra las mujeres sea revertido. Entonces, realizamos un proceso de curación con varias personas en América Latina. Sí. Una de ellas es Nathanael Disla, también con el que presentaré el día de hoy también el libro en la Fundación Friedrich Ebert. De hecho, también aprovecho para hacerles una cordial invitación para que nos acompañen esta tarde a las seis. Sí. Bueno, una... Yo estaba mirando y hay preguntas básicas. Y recordar, por ejemplo, cuando veía la presentación del libro, que está disponible en la red, que la gente puede descargar... Lo puede descargar, lo puede descargar gratuitamente. Es bueno que la gente sepa que lo puede descargar. ¿Qué hacemos con la masculinidad y reflexiones antipatriarcales para pasar del privilegio al cuidado? Esa palabra, privilegio, y pasar al cuidado, me gustaría que usted le explicara, y sobre todo a nuestros hombres y a los hombres jóvenes. Así es. Bueno, ya desde el título, lo que quisimos hacer fue invitar a esa reflexión. El libro se llama ¿Qué hacemos con la masculinidad? Entre paréntesis, masculinidades. Porque creo yo que tenemos que pasar de esa construcción hegemónica de una masculinidad que nos está haciendo daño a la sociedad, no solo a los hombres, sino a la sociedad, a pensar maneras diversas de pensarnos como varones, de sentir nuestros cuerpos, de entender que ya fue suficiente con este privilegio que hemos tenido. De llegar a puestos de poder solo por ser hombres, por ejemplo, de excluir a las mujeres de toma de decisión, de muchísimas injusticias que solamente por el hecho de ser hombres y por este sistema, por beneficiarnos, por recibir dividendos de un sistema injusto. Sí, que paga desigualmente por el mismo trabajo, una mujer le paga menos. Exactamente. Entonces, este es un llamado, una invitación a la reflexión y al diálogo, porque nosotros tampoco queremos que el cambio se dé a través de una imposición o a través de decir, miren, los hombres hemos sido así, hemos sido de esta manera. De hecho, eso no es posible. Exactamente. Sino de que junto con un diálogo avancemos y deconstruyamos muchísimos temas. Desde el lenguaje, el libro tiene cuatro secciones. Una de ellas es como justamente tú lo que estabas hablando del machismo que se está paseando día a día impunemente. Ya desde ahí es una forma de violencia. Empieza la violencia. Empieza con un... Los hombres no pueden hacer esto. Los hombres no pueden llorar. Los hombres no podemos expresar nuestros sentimientos. Empieza desde ahí. Y avanza hacia cosas más, ya más estructurales, ya más de fondo. Como es la violencia contra las mujeres. Y a mí me preocupa mucho, y a eso ponemos muy en claro en el libro, que América Latina sea la región más violenta para ser mujeres, para ser mujer. Más riesgosa. Y más riesgosa, y más incómoda y violenta, ¿no? Y República Dominicana sea el tercer país en la región en feminicidios. Nosotros somos el tercer país en feminicidios. Hay algunos temas que los he visto asociados. El tema de la paternidad, por ejemplo, paternidad de amorosa. Se estaba hablando de la masculinidad tóxica, que ustedes lo tratan, la subordinación de las mujeres. Me gustaría un poco así, claro, que lo idóneo es que la gente vaya y lea el libro. Pero básicamente preguntarle, ¿qué tipo de hombres es el que se requiere hoy para una sociedad más justa, más igualitaria? Tomando en cuenta lo que se ha heredado, comportamientos que a veces pasan casi desapercibidos. Bueno, en primer lugar reflexionar al respecto, estar conscientes de la injusticia que existe, estar conscientes de que el modelo ya no lo podemos seguir perpetuando, estar conscientes de que con mi generación y con otras generaciones con las que me preceden, como las que me anteceden, sea ya el punto final de la injusticia. De que nosotros podamos decir, esto ya no lo quiero, este lenguaje yo ya no lo quiero reproducir, estas actitudes tampoco las quiero reproducir. Yo creo que con esa conciencia ya tenemos un primer paso avanzado hacia algún cambio. Nosotros tenemos asesinatos de mujeres casi, cada dos días una mujer dominicana es asesinada según las cifras oficiales. En América Latina, 12 al día, alrededor de 12 al día. Tenemos datos de, por ejemplo, una figura pública que está ahora mismo imputada por abusar sexualmente de su hijastra. Tenemos a un abogado que defiende diciendo, hubo un acercamiento indebido y solo fue una vez. Tenemos a un periodista diciendo en un micrófono que dependiendo de cómo se vista a las niñas, puede ser eventualmente víctima de una violación. Ese tipo de, y yo he visto y sobre todo preocupante, y no quiero entrarle en el tema específico, pero preocupante, como la gente comparte en redes sociales y dice, es que la niña se veía muy adulta. Es que hay una provocación. Todo esto que es, de alguna manera, el manto que sustenta la violencia en nuestros países. Me parece que ahí estaban, no las alcancé a ver. Inaceptable. Eso no solo pasa aquí, sino en varios países del mundo. Y yo creo que nos corresponde precisamente a los hombres parar esta violencia. Yo, acabamos de venir del Ministerio de la Mujer, que creo que es un paso muy importante, que existe una institucionalidad que proteja a la mujer. No en todos los países existe. Pero lo que yo creo, yo justamente venía conversando con mi compañera Lauria al respecto, que había una campaña que decía, a los hombres también nos corresponde detener... Sí. Nos toca detener la violencia. Pero también decía, también, ¿no? O sea, es como también. Es como además. Además. Es que nos toca. Exactamente. No es que nos toca. Exactamente. Yo creo que ese también está de más. Es una responsabilidad nuestra. Que hasta ahora las mujeres han estado en la lucha, han estado en muchísimas luchas para detener eso, pero no podemos dejarlo solo al movimiento feminista. Eso es algo que nos corresponde a nosotros y es una tarea nuestra y es una tarea bien grande. Bueno, Gustavo, Gustavo Endara, que es el editor del libro, y Gustavo, que está formado básicamente en Alemania, trabaja en Ecuador y que está en el país de paso. Ha venido para compartir este libro. Les invitamos a ustedes a que lo bajen, bájenlo en redes sociales, lo pueden buscar. Ahí está, incluso lo bajaron, lo pueden bajar y leer. Luego, bueno, para los periodistas, para los comunicadores, para la gente que hace opinión, para los que están en las redes socializando, cosas que eventualmente tendrían que ir a un psiquiatra prácticamente. Agradecemos muchísimo, Gustavo. Lamento que el tiempo sea tan corto. Tuvo algún inconveniente para llegar, pero les invito también a la puesta en circulación del libro que tiene esta tarde, FESCARIBE. Sí, es que no vinimos en bicicleta. Capaz si veníamos en bicicleta. No, pero gracias. Llegábamos antes, ajá. Gracias a Gustavo. Vamos a leer este libro, vamos a ver si vivimos un poco más como gente, siendo un poco más justos. Porque no es posible seguir como estamos, rindiéndole los honores a los desmerecidos. Mañana nos encontramos. Así terminamos la jornada de hoy. Agradecida de todos ustedes. Pueden escribirnos, por supuesto, a nuestras redes sociales. Periodistaeditfuebles.com es mi correo y yo respondo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!